Las universidades en México están evaluando posibles acciones frente a deportaciones masivas de estudiantes que actualmente residen en Estados Unidos. Los principales centros educativos aseguran que no están preparados para atender la llegada de miles de jóvenes que quieran retomar o iniciar sus estudios en el país. En Ciudad de México saludamos a esta hora a Julio Sánchez, quien tiene la información. Julio, un buen día. Gracias, muy buenos días. La saludo con gusto desde la Ciudad de México. Parece que las amenazas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en contra de los mexicanos y sus políticas migratorias, bueno, pues son tomadas aquí en México ya con mucha mayor seriedad. Y es que la tarde de ayer el rector de la principal casa de estudios pública de México, la Universidad Nacional Autónoma de México y su par del Politécnico Nacional, alertaron sobre una posible crisis por no poder atender, por no poder ofrecerles un lugar a todos estos jóvenes mexicanos que sean repatriados en los próximos meses. Vamos a conocer juntos la siguiente historia. Ante la amenaza de que habrá deportaciones masivas de jóvenes estudiantes a México a causa de la política migratoria de Trump, las dos principales instituciones públicas de educación superior, la UNAM y el Politécnico Nacional, alertaron sobre una posible crisis de incapacidad para ofrecerles un espacio a los llamados dreamers. Podemos tener de repente a 400 mil jóvenes aquí en México que requieren de alguna forma de continuar y no tenemos, hay que decirlo con toda claridad, espacio en las instituciones para recibirlos. No tendríamos posibilidades de atender a la demanda en el sistema presencial, ni siquiera repartiéndonos entre todas las universidades públicas de México. A pesar de que el gobierno mexicano celebró la aprobación en el Congreso de la iniciativa preferente en materia educativa, la que permitirá, entre otras cosas, facilitar la revalidación de estudios de todos aquellos que retornen del extranjero, hoy desde la UNAM parecen no ver las cosas con el mismo optimismo. Lo cual implicaría estar creciendo 250 mil lugares anuales en nivel educativo superior sin contar bachillerato. Esta capacidad ni económica la tiene el país y aunque la tuviéramos tampoco podríamos construir universidades al vapor para poder atender esta demanda estudiantil. Pero antes de pensar en atender el problema que aún no llega, los académicos consideraron que primero se tiene que revisar lo que sucede con los jóvenes que están en México y que no tienen un lugar en la educación. Bueno, México tiene un reto importantísimo en el tema de la cobertura. No hemos podido alcanzar el 40% de cobertura entre los jóvenes de 18 y 22 años. Se supone que esa es una meta para México en el próximo año. Como se ve la situación económica del país, pues se ve muy difícil que podamos alcanzar esos niveles. Y sin embargo, pues posiblemente podríamos reformular la composición de la cobertura pensando en enfatizar la educación a distancia. Nuevamente el sistema educativo mexicano se pone a prueba hace algunos meses por la implementación de la reforma educativa que generó un conflicto social. Hoy, por la llegada de miles de jóvenes que muy probablemente serán repatriados por el gobierno norteamericano de Donald Trump. Bueno, y es que también hay que decirlo, tan solo unas horas fue este anuncio de la universidad que el gobierno mexicano celebraba que el Congreso de la Unión había aprobado esta iniciativa preferente en materia educativa. La que es una iniciativa que, entre otras cosas, trata de agilizar los trámites de revalidación de estudios para todos aquellos que vengan a México. Sin embargo, bueno, pues hoy el reto para el sistema educativo mexicano es poder darles ese lugar que hoy se le está ofreciendo a estos miles de mexicanos que pudieran ser repatriados en los próximos meses. Es la información que tenemos a esta hora desde la Ciudad de México. Regresamos a nuestro Centro Internacional de Noticias. Gracias, Julio. Un buen día para usted.